Bueno, mi nombre es Diana Marcela E.T. Rodríguez, soy de aquí en Cali, me di cuenta de la doctora Vina Triana por medio de una amiga y por YouTube. El procedimiento que yo hice fue aumento de gusto. Mi experiencia aquí con el procedimiento que tuve fue el mejor. La atención, muy buena atención desde que llegué. Hasta ahorita que ya me hice el aumento de gusto, ha sido el mejor. Yo como persona recomendaría muy bien a la doctora Vina Triana. Es una muy excelente doctora.